Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el amecedario Con él las palabras que pienso y declaro Padre, amigo, hermano Y luz alumbrando la ruta del alma Del que estoy amando Y luz al fondo El amor Gracias por ver el video. 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 Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias. 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 Gracias.